Bienvenido, agente. ¿Estás listo para hacer una de las quests más impresionantes de Resident Evil 4? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré trayendo cómo es que podemos completar la quest o el encargo de un sabueso salvaje, donde tendremos que acabar con un jefe escondido de Resident Evil 4 Remake, que será más que interesante. ¿Estás listo para conocer la ubicación de este jefe? Pues vamos a ello. Para poder encontrar a este jefe, tendremos que haber rescatado a Ashley de la iglesia y después tomar el encargo de este punto. Es muy importante que tomes la hoja azul, de lo contrario no estará apareciendo este jefe. Una vez que lo hagas, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, ya que tendremos que visitar otra vez la casa de Méndez, donde estaríamos encontrando a este jefe por primera vez. Tendremos que hacer todo el recorrido por el pueblo, acabando con varios enemigos, que serán más que interesantes de derrotar, ya que el pueblo estará otra vez lleno de varios ganados, lo cual puede ser peligroso para Leon, así como para Ashley. Una vez que acabes con todos estos enemigos y puedas pasar nuevamente a esta puerta que estaría aquí, tendrás que seguir el camino que te dejo ahora en pantalla, ya que este será el camino a la mansión y sería el camino más cercano que tenemos en Resident Evil 4. Así que, tendrías que pasar esta cueva. Puedes lutear estos lugares si es que los pasaste de largo anteriormente. Es muy necesario que hagas este paso, si no, es que este sabueso no aparecerá. Una vez que llegues a esta mansión, te recomiendo que subas a la habitación superior para que puedas encontrar esta palanca escondida, que estaría liberando unas escaleras, lo cual te va a estar permitiendo lutear varios objetos interesantes. Una vez que termines de lutear, tendrás que regresar nuevamente al pueblo, pero esta vez veremos en la reja a este sabueso, que solamente estará siendo como un pequeño cameo, ya que no le podremos hacer daño. Solo es para que lo sigamos de vuelta al pueblo. Como te decía, el paso anterior de ir a la mansión es obligatorio, para que cuando nosotros regresemos al pueblo, cuando avancemos un poco nos esté apareciendo este sabueso, el cual será más poderoso que otros que encontraremos en el juego. Teniendo ese, pues como plaga, en forma de cola de escorpión, siendo muy rápido y ágil. Depende la dificultad y también depende de tu arma y qué tan mejorada esté, serán los disparos que necesites darle. Pero créeme que será un jefe bastante complicado. Más que nada si es tu primera partida. Una vez que le des los disparos suficientes, verás que este te caerá, completando este encargo. Además de que el sabueso te estará dropeando esta joya, que sería la más cara del juego. Y de esta manera estaríamos completando esta quest, y nos darían ocho espinelas. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que si el video te ha gustado o te ha ayudado, puedes apoyar a mi comunidad con un like y una suscripción, para que además no te pierdas ningún video de Resident Evil 4 Remake. Y recuerda, este ha sido LouisWayne97, nos vemos.